...salir con mis amigos de la pastelería, haciendo la tardita para Lola que hace sus 10 años. ¡Qué preciosa! Chocolate blanco y bizcocho por dentro, como ya le gusta. Así que, muchísimas gracias amigo. Pero no fácil. Bueno, el cumpleaños de mi Lola, 10 años, y como siempre, en esta celebración es importante, cuento con mis amigos de mis globos. Aquí, fijaos qué detallazo me han traído a casa. Espectacular, y con el color favorito de tu niña, diseños personalizados que hacéis. Sois lo más, ¿eh? Sois lo más. En todas nuestras fiestas de cumpleaños, solo confiamos en... Mis globos. Que os queremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!